Durante el marco de la Expoferia Oaxaca Sustentable, este viernes se llevó a cabo el ritual prehispánico en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza. Julio César Basulto Melle, representante de la organización NICAN-ASCAN, indicó que estas actividades son consideradas una de las tradiciones más importantes durante las festividades del Día de Muertos. Estamos por inaugurar el evento Oaxaca Sustentable, celebrando la fiesta de Todos Santos y estamos por presenciar una ceremonia prehispánica de origen zapoteco y en estos momentos están explicando los elementos que conforman la ceremonia, de qué manera están representados los elementos que conforman la vida, el agua, el aire, el fuego, la tierra y la importancia que tenían para nuestros abuelos el pedir permiso antes de hacer cualquier actividad. Pedir permiso, solicitar permiso para que todo fluya y todo se consiga el objetivo con armonía. Por su parte, Rocío Morales, curandera de medicina tradicional, indicó la importancia de estos rituales para evitar enfermedades. Hay más enfermos del espíritu que de lo físico. Y cuando tocamos ese tema, ¿por qué hay gente más enferma del espíritu que de lo físico? Porque cuando se daña la parte espiritual, entonces empiezan los males físicos. Por ejemplo, alguien cuando se amuina, cuando se asusta, sufre como una desconexión directamente con el universo. Nuestro trabajo es armonizarlo. Cabe destacar que hasta el 3 de noviembre se presentarán diversas actividades, entre ellas conferencias, talleres, así como la exhibición de tapetes de arena y actividades dancísticas. Pues invitar a toda la gente a que nos visite este fin de semana. Estaremos el día de hoy, mañana, con diversas actividades. Y el domingo con talleres continuos a partir de las 11 de la mañana, a la hora que lleguen las personas, pueden integrarse a cualquier taller, ya sea de reciclaje, de tejido de bolsas de plástico o de pegado de chaquiras. Y pues a todos los niños, el domingo en la mañana tendremos un torneo de juegos didácticos. Están invitados cordialmente. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión Angélica Colina.